Para ser que es la primer cabalgata que vamos a hacer a la localidad de Beruti, la verdad que bien, muy contento, mucha gente anotada, así que bueno, estamos en camino. Bueno, todavía tienen tiempo para inscribirse. Tienen tiempo para inscribirse hasta el día viernes, que va a ser el último día hábil de la municipalidad o de la delegación de Beruti, así que bueno, todos los que no se anotaron y los que se quieran sumar a esta cabalgata lo van a poder hacer por Dirección de Cultura o Delegación de Beruti, hasta el día viernes, hasta las 12 horas. ¿Y el sábado a qué hora arrancan? ¿Desde dónde? El sábado vamos a estar concentrando a las 9 de la mañana en Gobernador Yrigoyen y División Norte y bueno, para darle comienzo a la cabalgata, 10 de la mañana más o menos, estar dándole comienzo para poder llegar a las 12, 12 y cuarto al establecimiento Los Potrillos, que es donde va a ser donde vamos a hacer la parada, donde nos van a esperar con choripán, empanada, asado, etc. Ahí descansan un poco y retoman. Ahí descansamos un poco y bueno, luego 2 y media, 3 de la tarde le estamos dando comienzo para estar entrando a Beruti a las 5 y cuarto o 5 y media de la tarde, estar entrando a Beruti, donde nos va a recibir todo el pueblo de Beruti. Bueno, ¿cuáles son las actividades que ya tienen previstas para realizar allí en Beruti? Bueno, vamos a llegar a Beruti, vamos a recorrer todo el pueblo con la caravana, como va iniciada y bueno, luego cada cual vamos a alargar los caballos, a descansar, vamos a armar cada cual arma su capamento, hay lugar adentro para dormir en los galpones, en el club de Gial, en el polideportivo, bueno y después que se quiera llevar casillas, carpas, etc. Así que bueno, una vez que estén todo acomodado, le estamos dando comienzo a las 8 de la noche con el fogón, que es donde van a estar todos los músicos invitados. Bueno, que se puede extender hasta Dios sabe qué hora. Se puede extender hasta Dios sabe lo que es hora, sí, exactamente. Así que bueno, y después el domingo primero, de vuelta, estamos dándole comienzo 9, 9 y cuarto de la mañana dándole comienzo para poder llegar al mediodía a Trenquelauque. Bueno, previamente van a tener un desayuno, así de todas maneras. Sí, 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 el desayuno va a estar a partir de que nos empecemos a levantar, van a estar las cantinas abiertas con torta, agua caliente, café, té, todo preparado para hacer un desayuno y luego partir de vuelta para acá. Así que bueno, quedan todos invitados, gente de la zona, gente locales, gracias a Dios hay muchísimos inscritos, así que bueno, esperemos que el día nos acompañe.